...procesorio al desaforado gobernadrón cabeza de vaca. Él quería imponer primero a su vaquita menor, a Ismael, a su hermano, pero pues con José Manuel juntitos se van a ir los tres al bote y está recurriendo a su guarura, a su guardaespalda, a su caporal, al que le cuida el cártel delincuencial que es el truco, ese truculento personaje que es un costal de mañas y de delitos que también está investigado en la Fiscalía General de la República. Así que nos lo ponen de pechito o vamos a hacer barbacoa de cabeza con el truco porque la última encuesta es que siete de cada diez tamolipecos alucina, aborrece a cabeza de vaca. Todo lo que huela a cabeza de vaca apesta. Todo lo que huela a cabeza es un truco y todo lo que huela a cabeza huele a cacahuate. Así que les vamos a ganar. Morena los va a arrasar y ahora sí que les vamos a dar hasta por debajo de la lengua. Rabo y Orejas nos vamos a llevar y yo estaré ahí en Tamaulipas muy pronto porque voy a iniciar una gira para escuchar a Tamaulipas. Voy a escuchar la voz de la gente desde abajo y con la gente, con el pueblo de Tamaulipas porque lo vamos a rescatar y también los vamos a auditar. Gracias Tamaulipas.